Buenos días, nos invitamos sobre el Novo Wars, que es un programa de tradición. Mi nombre es Albert, ¿está en casa de aquí? Hola, bien. Soy Sebastián Parán Fernández, soy yo para Cruzado. ¿Qué es el Novo Wars? El Novo Wars fue un programa hecho en UK, en Argentina, donde muchos robots alrededor del mundo vienen a competir en diferentes estaciones por un premio mundial, hasta que son este grado. Estas competencias son gigantes en un rato donde hay muchos robots, muy robots, que se han ganado de tener cuando el mundo llegue, que era por la ciudad de la provincia. Pero, en una línea, tenemos un robot en un lado, y tenemos un robot en un lado, un poco de control, hasta el movimiento de la gente. Y ahí, son dos robots que se crean, y en un campo de estropecados, y en un campo de estropecados. ¿Qué es el Novo Wars? Matilda y Raybethame son básicamente uno, uno, bueno, uno, bueno, uno, bueno, lo que están definiendo las peleas de Robo Wars Razor, que es un campeón mundial, dos veces, y fue un subido y diseñado en 1998. Es porque es un robot que votó 14.000 dólares, y ha ganado como cinco campeonatos. Los robots tienen que buscar los feather weight, de 80 euros a 500 euros, Los lightweight de 500€ a 900€, los mediumweight de 900€ a 1500€ y los heavyweight de 1500€ a 10.000€. Estas son las competencias de Fairweight. Los 아무礼os. Lentura Quesi. Grupa Oaxaca, los que están en la grama de 1000€. Guau. Milagro, Kajita, los que están en la grama de 300€. Los que están en la grama de 200€. ¡Gracias! ¡Gracias!